Familia de Jabalís, os traemos una pedazo de entrevista con Enric Mas. ¿Quién es Enric Mas? Ya lo sabréis, pero algunos le definen como el futuro ganador del Tour de Francia. Otros como el futuro del ciclismo español. Otros como el futuro sucesor de Alberto Contador. Esto lo dijo el propio Alberto. Otros, el líder que le hacía falta por fin al Movistar. ¿En qué me quedo yo? De todo esto hablaremos con él. Yo apuesto por el futuro ganador del Tour de Francia. Por cierto, estamos estos días intentando gestionar una entrevista con Alejandro Valverde, el bala. Like'n al vídeo, like'n si queréis ver al bala. Y dejad en comentarios a qué ciclista, corredor, deportista os gustaría ver en estas entrevistas. De momento, la bestia parda. Se me cae la barba y dentro entrevista con Enric Mas. ¡Sacame guapo, coleaito! ¡Hombre! ¡Señor Enric Mas! ¿Cómo estén? ¡La cámara por aquí! ¡Muy bien! Ah, bueno, espera't, abans de res. Tu, moltes gràcies, estic molt content, em fa molta il·lusió. I sé que a vegades tot això és un rotllo i és un pal, però, hòstia, a mi em fa molt feliç. ¡Gracias, gracias! No, pero sí que ¿qué hemos de hacer? Aquí a casa no tenemos nada a hacer. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Venga, va, somi, ¿eh? Venga. Tres, dos, un... ¡Oye, Enric Mas! ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal todo? Muy bien, ¿y vosotros? Bueno, pues, encerrado en casa, pasando las más putas que caín. ¿Tú cómo lo llevas? Pues creo que igual que tú, ¿no? Rodillo, entrenar y poco más. A ver, mira, hoy vamos a hacer una entrevista muy optimista, vamos a tratar de reírnos, vamos a tratar de pasarlo bien, pero claro, la primera en la frente, porque ¿se van a celebrar carreras como, y en concreto en este caso, el Tour de Francia? Pues no tenemos ni idea, ¿no? El equipo yo creo que tiene algo más de información que nosotros, pero por ahora nosotros no sabemos nada. Ojalá sea así, porque sabemos que el Tour es la carrera más importante de todas, pero ya te digo, no tenemos ni idea. Claro, Tour de Francia, Juegos Olímpicos, eran los dos grandes objetivos para ti este año. Bueno, cuando de repente uno está en el aire y el otro ya ha pasado a un año vista, en un momento tan importante de cambio de equipo, de liderazgo, etc., emocionalmente, ¿cómo te ha afectado? Pues es duro, ¿no? Es duro, bueno, pasar este mal trago, pero yo creo que alguna carrera se va a hacer este año. Es verdad, como tú dices, el Tour y las olimpiadas eran objetivos este año, pero bueno, con todo lo que ha pasado, es duro, pero se tiene que pasar de la mejor manera posible. Oye, ¿vas a permitirme? Esto ya es a nivel chafardeo, curiosidad que tengo yo, que tengo muchas ganas de saberlo. Estos días, nada, hace ayer, anteayer, he estado viendo El Día Menos Pensado. ¿Has visto esta serie de documentales del equipo Movistar? Es bonito, es bonito. A mí me gustó mucho ese documental. A ver, es verdad que Netflix también ha mostrado que ha querido, pero yo creo que es un poco un resumen de una temporada donde, bueno, dos líderes que no, no es que se llegasen muy bien o no, porque no tengo ni idea, yo no estaba ahí, pero sí que en carrera no se entendían mucho, ¿no? Pero después, bueno, dos o tres primeros episodios que son el giro, eso para mí es una pasada. Es un, bueno, tú ves la convivencia que hay ahí y dices, esta es la convivencia que quiero yo pasar en este equipo, pues los tres años que tengo firmado, el mínimo. Después ya veremos qué pasa, pero quiero que sea así, todas las carreras que vaya, quiero que sean así. Es un documental, una serie documental con varios episodios muy bonita, en la que las que no lo hayáis visto, os lo recomiendo mucho a todos en Netflix, donde hay unas primeras partes, donde se ve la parte más bonita del ciclismo, del equipo, del compañerismo, en el Giro de Italia, y ves Miquel Landa, Carapaz, pues cuando Miquel no está tan bien como le gustaría, de repente Carapaz se pone líder y Miquel y todo el equipo, evidentemente, aprietan para intentar ayudar al máximo a Richard Carapaz. Y luego se ve también la parte, no quiero decir más fea, pero más jodida, de un equipo donde cuando hay dos líderes, o incluso tres, según se mire, pero bueno, la parte de Nairo y de Miquel, cuando hay falta de entendimiento, pues toda la polémica que esto genera. La pregunta que te quiero hacer es, ¿ya sabes dónde te has metido o no? Porque seguro que en algún momento del docu habrás pensado, ¡ay madre, ay madre, ay madre! No, sí que es verdad que durante el tour y durante la vuelta, no sé, leía muchos comentarios cuando estás en masaje o después de masaje antes de ir a dormir, sí que te metes en las redes sociales y lees un poco de comentarios, y yo en esa época, pues me gustaba, como sabía que iba a Movistar, pues me gustaba ver dos comentarios que describía la gente de Movistar, y la verdad es que algunos son duros, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto se puede cambiar, y creo que se va a cambiar. ¿Tuviste alguna duda de decir, ¡ay madre, hostia, espérate! No sé si estoy yendo al sitio indicado, o a ver si esto va a ser un gallinero con muchos gallos. Nunca tuve dudas de venir para, bueno, de ir a Movistar. Bueno, sabía que Nairo se iba, también, bueno, no sabía seguro, pero casi seguro que Miquel se iba, y yo sabía que, bueno, no te quiero decir que ellos dos tengan más rollo ni nada, pero sabía que ese tipo de confrontamientos que estaban en las redes, el año que, bueno, 2020 que yo entré, pues no dos iba a haber, ¿no? Una cosa es que ahora dos compañeros, o yo con otro, o lo que sea, pues empecemos un poco a no entendernos, pero por ahora lo que llevamos de año no ha pasado nada. Yo creo que esto, a ver, seguramente en cada país pasa lo mismo, pero cuando hay un deporte como es el ciclismo, un país como es España, un público como es el español, en un equipo español como es el Movistar, que tiene que ser, pues, pues el equipo, y se va a la vuelta, o se va al tour, o se va al giro, la rajada es como el deporte nacional, y entonces hay como toda esa parte de exposición máxima. ¿Tú cómo llevas el tema de la presión? Porque sí o sí, si vas ahí a ser uno más, pues siempre se puede pasar un poco más desapercibido, pero coño, Enric más va ahí a ser el líder del equipo. Entonces, ¿cómo crees que vas a llevar toda esa presión? Yo creo que bien, ¿no? A mí me encanta la presión, y la verdad es que la presión que cuenta para mí es la presión que me mete el manager del equipo, la presión que me mete el entrenador, mi manager, y la mía. Bueno, pues están directores de equipo y todo, pero hay muchísima gente que te intenta meter presión y que no, a mí me entra por una oreja y me sale por la otra, ¿no? Pero, no sé, es un tipo de presión que a mí me gusta, ¿no? Poder liderar un equipo como es el Movistar, que este año lleva ya 40 años ahí en el top de deporte del ciclismo, pues yo creo que es un auténtico lujo, ¿no? Estos días hemos estado haciendo una entrevista con Alberto Contador también, y justamente Contador en su momento te nombró como un posible claro sucesor. Esto quiere decir que, en cierto modo, tanto por el tipo de ciclista que eres como aquí, ¿no? Que es como, bueno, ya hace falta un sucesor para este o para el otro o para el otro, eso te mete como una presión añadida como el futuro del ciclismo español. No, es lo mismo que el liderar del equipo, ¿no? Bueno, estoy diciendo liderar, pero el líder es Valverde, primero todo. Eso lo tenemos que tener claro. Pero sí que tanto Omar como yo nos han dado esa oportunidad y hay que aprovecharla, ¿no? Y después, respecto a eso, con lo que dijo Alberto ya hace unos cuantos años, y bueno, sí que es verdad que he podido conseguir algunos buenos resultados, pero yo creo que aún me falta, ¿no? Aún me falta, pues, rendir un poquito más donde se me pida. Intentaré demostrar un poco todo lo que he entrenado estos años para, bueno, para demostrarlo. Grandes campeones, yo que sé, Lorenzo, el mismo contador, gente muy competitiva, tipo Mourinho, se asegura que sacaría muchos ejemplos del tema del líder como alguien ahí con mucha fuerza o incluso en algunos casos, te sacaba algún caso, pues, como más tibante, ¿no? En cambio, tú tienes una cara de ser un buenazo, un tío muy tranquilo, un tío muy calmado. ¿Tú crees que eso te puede jugar a favor o te puede jugar en contra en la que en algún momento no pegues un puñetazo encima de la mesa? Yo creo que a favor y en contra. Hay momentos que tengo un pronto muy malo que sí que a veces tengo que decir Enric, relaja porque te van a dar de hostias algunas veces en carrera, pero bueno, y hay veces que dices, va, ahí podría haber ido y no he ido por falta de, no de actitud, sino de pensar demasiado. Oye, te has ido de un equipo del Quick Step donde estaves con Filipe Gilberto, campeón del mundo, 37 tacos, es decir, un tío con toda la experiencia vivida, y te vas a un equipo con el bala, 39 si no me equivoco, y también campeón del mundo y con toda la experiencia vivida. Para alguien tan joven como tú todavía, ¿cuál es la importancia de tener al lado a un capo como el bala o como Gilberto? ¿Y cuánto puedes aprender a ver eso? Para mí es muy importante. Yo con Gilberto tengo muy buena relación y cada vez que he compartido habitación o carreras o lo que sea con él, cada vez, cada vez, cada vez he aprendido algo. Sea de ciclismo o sea de otras cosas, ¿no? Y con el bala me pasa igual. Cada vez que habla intento poner la, bueno, una conversación conmigo, poner la oreja bien atento porque son cosas interesantes que son 20 años o no sé cuántos años llevan en el ciclismo profesional y son tantos años de experiencia que cuando te dicen una cosa es porque va a pasar. Si tienes que elegir, Tour de Francia, Juegos Olímpicos, campeón del mundo. Los tres. Sí, claro, hombre. Yo también elijo los tres, lo que pasa que está complicada la cosa. Yo elijo el Tour. Yo elijo el Tour. ¿Y crees que ganar un Tour de Francia, incluso teniendo el equipo perfecto, las patas perfectas, la bici perfecta, la táctica perfecta, la temporada perfecta, es algo realmente muy, muy, muy jodido? Muy jodido. Son 21 días. Bueno, 23 contando los días de descanso, que también son muy importantes esos días. Y cada momento de carrera te puede pasar lo que sea. Un pinchazo, una caída. Bajando a un puerto coges algo de frío y el día siguiente o a los dos días tienes fiebre. Lo que sea te puede pasar. Y en cambio en un mundial o en unas olimpiadas, también te pueden pasar cosas la semana antes o el día antes, pero si intentas llegar de la mejor manera posible, normalmente ese día vas bien, ¿no? Después son burradas de kilómetros y sí que es verdad que hay gente que sobrevivir, gente que no. Pero para mí el Tour, a partir de ahora ya son todas las carreras que vaya a intentar ganar. Bueno, a ganar. ¿Cómo estás entrenando estos días? Porque claro, yo qué sé, la gente que estamos acostumbrados a hacer una horita o una horita y media al día, pues te lo puedes llegar a combinar fácil. Pero, hostia, vosotros, que cuando tenéis que hacer una etapa en el Tour son seis horacas, ¿qué? ¿El rodillo ya saca humo o cómo va eso? Pues sí, estamos, o yo estoy un poco harto de rodillo, ¿eh? Ya, ¿no? Por suerte tenemos un grupito ahí que hacemos, bueno, gimnasio, core, lo que se le quiera decir. Y cada dos días hacemos una horita, horita y media de ejercicios y esto se lleva más a menos, ¿no? Pero rodillo sí que a veces tengo tres, tres horas y media y la última hora es la dura. Pero bueno, como he dicho, tenemos que pasar. Todo será una experiencia para un futuro. Creo que poca gente había entrado tantas horas en el rodillo y ahora sabremos un poco más del rodillo, ¿no? En un deporte como el ciclismo, donde los entrenos, el comer, el cuidarse, la constancia son tan y tan importantes, el peso, en un mes o en dos meses puedes llegar a perder, si no lo haces bien estos días, toda la forma, toda la planificación, todo lo que tenías planteado para la temporada, si no te cuidas bien, muy rápidamente. Yo creo que sí, ¿no? El rodillo sí que es verdad que nos, bueno, nos lleva a no perder todo lo que hemos hecho a principio de año, ¿no? O todo invierno. Pero sí que es verdad que en el rodillo creo que no se gana nada. Se puede perder todo, un sobreentrenamiento del rodillo, sabemos que desidrata muchísimo y la fuerza que explicas encima del rodillo, a lo mejor haces tres horas y no dejar de pedalear ni un segundo, ¿no? Y en la carretera sí que algunas veces haces tres horas y alguna bajada te toca. Oye, si te digo un nombre, Eusebio Unzué, ¿qué tienes que decirme de él? ¿Qué representa para ti? ¿Cuál es la importancia de que estés en Movistar? No, para mí es una de las decisiones más importantes que, bueno, la decisión la tomé mirando muchísimas cosas, pero una de estas cosas fue Eusebio, ¿no? Durante esos tres años que yo he estado en Quick Step, Eusebio durante la temporada me mandaba algún mensaje, algún siempre, y no sé cómo serán en otros equipos, en Quick Step no es así, pero yo creo que todos los corredores que en Eusebio pueden hablar, ¿no? Pueden mantener todo tipo de conversaciones y para mí eso fue un paso gigante para firmar con el equipo. No sé si cualquier equipo puede llamar al manager cuando quiera y hablar de lo que sea con él, pero aquí a mí me está pasando y para mí estoy encantado. Eso es, no sé, no sé cómo explicarlo. Justamente en el documental, en el Día Menos Pensados, se ve más de un momento donde el bala, en especial el bala, yo creo que por edad y por galones, etcétera, pero también Mikel, en algún momento, pues ahí en el bus, de repente le dicen, hostia, no, yo no lo veo así o creo que no, que hay que apretar de principio o el otro, y luego cada uno da su punto de vista y lo hablan. ¿Cuánto de importante es cuando estás en una carrera como el Tour o en una etapa decisiva o en un día de escapada, ahí hacer caso a lo que te han dicho o en ese momento dado decir, me cago en mi vida, aquí me lo estoy jugando yo y el que tiene que dar en ese momento dado el clic de arranco o tiro o tal, o la corazonada, tiene que ser uno mismo? Yo creo que en situaciones, el 90% de situaciones más vale hacer caso de lo que te dicen, ¿no? Porque imagínate tú a 100 o 200 frustraciones, lo que piensas es siempre para mal, ¿no? Bueno, son decisiones pues que no piensas en sangre fría y a lo largo te van a perjudicar seguro. Pero después hay situaciones como puede ser cuando ellos no tenían tele, cuando la cobertura en un puerto no hay cobertura, ahí, bueno, tú sabes que las decisiones las tienes que tomar tú y tienes que hacer caso de tú mismo, de lo que pienses tú e incluso hablar con los compañeros, compartir lo que tú quieres hacer. Pero yo creo que lo mejor es la tranquilidad que te dan desde el coche es muy importante, porque ellos ven la carrera de un sitio diferente a nosotros. Yo prefiero escuchar y si fallan, pues yo no he sido. Eso es bueno, al menos dices, oye, mira, yo te he hecho caso, al final te equivocaste, pues como mínimo te libras del broncon, que eso ya es muy importante. Vale, pero ya te digo, mejor escuchar de lo que te dicen desde el coche. Cuando hay momentos que las patas ya van reventadas y tiesas y no queda ahí ni un gramo más de nada y que la cabeza también batiesa, etcétera, y seguro que en ese momento no hay tentaciones de tirar la toalla, pero quizá ya no hay más para sacar. Ahí, ¿de dónde sacas la fuerza para darle otro pedal, otro pedal, otro pedal, y cómo te convences de seguir tirando para arriba cuando ya no queda nada? Para mí eso es la concentración, esa concentración que estamos hablando de rodillo, pues si estás concentrado sí que es verdad que no tienes fuerza y te pones un punto de referencia alante, si está una moto, si está un coche, si está tu rival, o si vas a escapar y vas a ganar la etapa, ¿no? Te tienes que buscar motivaciones para llegar o perder el menor tiempo posible. Pero yo creo que son buscar motivaciones cuando estás al límite. Todo el sacrificio de las horas de entreno, del vigilar la comida, del vigilar la bebida, de las concentraciones, de a veces tener que estar mucho tiempo lejos de tu tierra, no puedes estar en esas islas y estás en Andorra, que es como justo lo opuesto, ¿no? Bueno, a pesar de que ambos sitios son pequeñitos, ¿no? Pero es justo lo opuesto. Frío, nieve, altura... Todo este sacrificio, no hay días que pienses, ¡qué locura! Esto no merece la pena, tío. No. Al final para mí es un trabajo, bueno, para todos es un trabajo, y al final, pues sí que hay días que te cuesta, te cuesta entrenar y algunas veces, algunos días, yo tengo cinco horas y la cabeza me dice que no, las fuerzas me dicen que no y hago tres y del trabajo que tenía durante esas cinco, pues hago la mitad, ¿no? Llamo a un entrenador, cuando he llegado a casa, tranquilamente, y se lo explico y me dicen ningún problema. Descansamos un día, dos días, lo que necesitemos, y cuando estemos otra vez a tope y con ganas, con motivación, pues volvemos a entrenar fuerte. Pero para mí, yo estoy disfrutando de la vida que llevamos, o que llevo yo. Hay una cosa que depende de cómo se mire, a veces es positivo y a veces uno lo puede llegar a ver como negativo, y creo que esto a los ciclistas y a muchos deportistas os pasa que es, claro, sois gente que vuestra pasión, vuestro hobby, aquello que os gusta, se acaba convirtiendo en vuestra profesión, lo cual es una bendición, por un lado, pero por el otro lado es wow. Eso que hacía para divertirme, de repente ya se ha convertido en obligación, 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 presión, presión, patros, managers, carreras, prensa. ¿En algún momento eso es agobiante? Yo me agobio mucho en carrera. Cuando hay periodistas y te ponen ahí a metros de la cara, dicen, hostia, pero yo en casa, no, no, normalmente no me agobio. Sí que hay días que piensas demasiado. Es verdad que ahora, durante la cuarentena, pues hay días que te vas a la cama y dices, Enric, olvida este día porque has pensado demasiado. Pero ya te digo, yo en carrera algunas veces me agobio con gente que se te pone muy encima tuya o que te toca y no sé, son situaciones que no me gustan. Pero con todo otro, a mí, yo encantado, encantado. Oye, tú a la hora de entrenar estás en Andorra. Así es. Pero Andorra, eso sí que es ya completamente nacional, internacional de todo el mundo. Paraíso ciclista, ¿cuántos ciclistas estáis ahí en Andorra? Creo que setenta y pico, creo, ¿eh? No quiero equivocarme, pero del equipo somos bastantes. Creo que somos 11 o 12 del equipo que estamos residiendo aquí y viviendo. Bueno, y solimos salir siempre juntos, ¿no? Después, bueno, hay gente de otros equipos. Después entra Aleix, que sale bastante con nosotros, algún preparador físico. No sé, hay mucha gente que siempre en la grupeta 6, 7, 8 nos juntamos, ¿no? Oye, te iba a decir, Aleix, si cuelga la moto y de repente en lugar de moto quiere seguir sobre dos ruedas pero en bici, hostia, ojo que igual tenéis de ahí. Y a un fichajazo, ¿eh? Dile que no, dile que sí que ha quedado la moto y que no. No, hay broma. Sí que es verdad que, hostia, le ponen muchísimas ganas, se entrena muchísimo y, hostia, anda, ¿eh? No es coña. Hay días que dices, hostia, está aquí... Nosotros vamos aquí sufriendo y aún está por aquí... Y además, como es un poco cabroncete, nos está riendo de nosotros, ¿no? Detrás. Pero bueno, siempre son buenos momentos de entreno que te alegran, te alegran. Este es un mensaje, lo digo a cámara. Señor Eusebio Unzué, si está viendo este vídeo, que sepa que Aleix Espargaró está listo para si Enric más en un momento dado flojea, ahí le va a dar duro. No es que te quiera hacer la cama, Enric, ¿eh? Pero es que, bueno, hay que tener alternativas. Claro, siempre tiene que haber un plan B. Muy bien. Tú, Enric, muchas, muchas gracias de nuevo. Un placer. Es una desgracia que estemos encerrados en casa, pero yo, mira, en cierto modo estoy contento porque estos días me es más fácil poder hablar con vosotros y me hace una ilusión tremenda conocer un poco más de primera mano cómo vivís este mundo tan jodido y tan bonito al mismo tiempo que es el del ciclismo profesional. Muchas gracias a vosotros y nada, que disfrutéis de esto que nos queda dentro de casa y llevarlo de la mejor manera posible. Enric, tio, ánim, molta força a fotre-li fora el Movistar, a menjar-se'ls a tots i tant si és tour com vuelta, com Jocs Olímpics, bueno, el que vingui, candela a fons. Moltes gràcies, eh, tio, de veritat. Igualment. Merci pel teu temps. Moltes gràcies i encantat de conèixer't. Igualment. Que vagi bé. Gràcies, jefe. Fins ara. Fins ara.